Hola amiguitos, soy la maestra Mónica y ahora voy a compartir un libro que nos enseña a contar del 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Este libro se llama Diez Pequeñas Mariquitas, escrito por Melanie Gerd e ilustraciones de Laura. ¿Ven qué bonito el libro? Ahora vamos a mirar sobre las mariquitas. Diez pequeñas mariquitas sentadas en unas hojas, aquí están todas sentaditas, cuando de repente se acerca una mariposa y ahora solo quedan, vamos a ver cuántas quedan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve pequeñas mariquitas saltan sobre un portal, se acerca un gusano y ahora solo quedan. Vamos a ver, cuenten conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Quedan 8, 8 pequeñas mariquitas miraban hacia al cielo azul, se acerca un pajarito y ahora solo quedan. ¿Qué número es? Siete. Muy bien. Siete pequeñas mariquitas se balancean en las ramas. Se acerca un saltamontes y ahora solo quedan cinco. Cinco. Cinco pequeñas mariquitas duermen en la playa. Se acerca una abejita y ahora solo quedan cinco. Cinco pequeñas mariquitas duermen en la playa. Se acerca un gran pez y ahora solo quedan cuatro. Cuatro pequeñas mariquitas se suben a un árbol, se acerca una tortuga y ahora solo quedan tres. Tres. Tres pequeñas mariquitas beben el rocío, se acerca un patote y ahora solo quedan. ¿Quién adivina? Tres. ¿Tres? No. ¿Cuántos? Dos. Solo dos. Fíjense. Solo dos. Una, dos. Dos pequeñas mariquitas toman el sol, se acerca una rana y ahora solo queda uno. Una pequeña mariquita se quedó solita. Y viene el viento y se la lleva. Y ahora queda diez otra vez. Miren qué bonitas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se acabó. Ok, amiguitos, nos vemos otra vez. Bye.